Bienvenidos a Mal Gusto. Voy a basar este video homenajeando a Ghostface mediante sus colores icónicos, por eso hoy les traigo el blanco y negro de Scream 6, en donde de manera autoritaria elegí que el blanco represente lo que me gustó de la película y en negro lo que no me convenció tanto. De más está decir que a más de una semana del estreno ya voy a hablar con spoilers, pero que considero que si no la viste deberías verla porque está buenísima, de hecho en líneas generales las cosas que marco como entre comillas en negro son prácticamente detalles, porque no tengo tantos aspectos negativos que reclamarle. Son 19 ítems, así que vamos al cine. Desde lo narrativo la película me funciona perfectamente, conecta de forma creíble y coherente con el resto de la saga y es un buen homenaje a la 2. El final no será tan innovador, pero está relativamente bien pensado si consideramos que también hace referencia a la segunda peli en esto de que los asesinos eran familiares buscando venganza, la mamá de Billy en la peli del 97 y acá el papá y los hermanos de Richie. Quizá podrían haber utilizado mejor su frase promocional, Nueva York, nuevas reglas, como para hacer algo más novedoso en el guión y que rompa con lo que conocíamos hasta ahora. Además me parece que Kevin Williamson nos vendió dos películas con la misma historia. Me puse a hacer memoria y los storylines de esta y de su película Sick del año pasado son casi idénticos, tres enmascarados intentando vengarse de la mujer que causó la muerte de un miembro de su familia. Sí, solo ajustó un poquito para adaptarle Scream y listo. Igual no me molesta porque la historia me gustó. El segundo aspecto blanco es Samara Webbing. Es preciosa e ilumina la pantalla con su presencia. Además es tremenda actriz, nada más que decir. Fue la nueva Drew Barrymore. Muere rapidito lo cual es una sorpresa media porque apenas la película empieza con su cara ya sabemos que es la famosa que va a morir al principio. Tenía gran potencial pero era lógico que solo la iban a usar para el inicio. La participación de Tony Revolori me pareció un factor sorpresa brutal. Cuando se sacó la máscara ni bien comenzaba la peli me dejó recalculando. Además su personaje es un homenaje viviente, al menos por un rato, de Viernes 13. Se llama Jason, tiene una escena con alguien en heladera como el regalito que deja Borges en la 2 y nos regala este simpático easter egg de Viernes 13 8, Jason toma Manhattan. No tengo absolutamente nada negativo que decir de esta participación. Me gustó la idea de que mudasen la historia a Nueva York. De hecho, hasta la considero un personaje maya ya que la veo como una ciudad que puede resultar al mismo tiempo pintoresca y aterradora. Aporta un refresh a la saga, ayudó a la publicidad de la misma, especialmente permitiéndole al equipo de marketing jugar con pósters promocionales súper innovadores. Y ya dentro de la historia, Nueva York siempre se ha vendido como una ciudad en donde los habitantes no se meten en la vida de los otros. Esto puede ser positivo pero en Scream 6 se convierte en peligroso porque juegan con esto de que por más que estés rodeado de gente, cada habitante parece estar imbuido en sus temas personales así que es estar casi tan desprotegido como si estuviese solo. No llega a ser un apartado totalmente negro pero si algo que me resultó llamativo es que publiciten que el film transcurre en Nueva York cuando la mayoría se filmó en Quebec, Canadá. Pero bueno, el presupuesto manda. Ghostface es algo diferente. Me gusta este Ghostface un poco más morboso y que a su jueguito telefónico habitual le sume el dejarte un descuartizado en la heladera o que se tome el tiempo para dejar de lado el cuchillo y arrojar a una chica al vacío. Bien logrado. Nos lo vendieron como el más sádico de la saga y más allá de lo que nombré antes, no sé si se diferencia tantísimo de los anteriores. Ojalá en las 7 vayan por más. Y hablando de dejar de lado el cuchillo, a mí no me disgustó que además de matar con el clásico Buck 120, este Ghostface la haga fácil y pueda volarte el pecho de un escopetazo. Eso puede que rompa un poco con los convencionalismos del asesino del slasher pero lo hace, por lejos, más peligroso. La contra es que lo de la escopeta fue solo un recurso momentáneo. Quizá para que la gente hable en el tráiler como cuando hicieron lo del lanzallamas. Pero esto hace menos creíble que al final y cuando uno de los asesinos tiene a las protas a punta de pistola no se saque de encima el problema matándolas y listo. Las muertes como la de Annika en la escalera que son mostradas de manera gráfica y algunas puñaladas que prácticamente le duelen a uno como espectador. Me encantó. El poco realismo por la falta de efectividad de otras puñaladas. A Chad casi lo dejan hecho un colador y siguió vivo, pero al menos salió en camilla. A Annika le dividen en dos las tripas y muere bastante después por la caída. A Mindy, aunque sea de costado, pero le clavan tremenda puñalada y hasta le sube el cuchillo por el abdomen y al final aparece haciendo chistes. Eso no me cerró mucho. El ritmo y el suspenso me parecieron excelentes. Me compré la frasecita de Mindy, Nadie está a salvo y en varios momentos tuve la sensación de que cualquiera podía morir. La frase no fue cierta y solo murieron los personajes puestos como carne de cañón para ser asesinados. Ah, y los Ghostface. La frase de Gael sí fue cierta. Sabes que eres como el décimo que lo intenta, ¿verdad? Y las cosas jamás funcionan para el imbécil de la máscara. Hablando de la francesita de Mindy, me gustó la explicación de qué es una franquicia y las nuevas reglas. Además, diciéndolas en una universidad. Fue un lindo guiño a Randy en la 2. Quizá esta vez esa escena me sonó menos espontánea que en la peli anterior cuando nos habló de por qué la película era una recuela. De todos modos, y acá voy a hacer algo raro porque paso a otra blanca, lo compensa con la genial escena de trivia que hace con Kirby, una rivalidad cinéfila maravillosa. En relación a las muertes, a la tremenda tensión y suspenso que hay en la película, se suma un número inusitado de muertos para la saga. El total asciende a 14 contando a los Ghostface y muertes fuera de escena como las de Craig o Brooks, el novio de Gael. A esto no puedo catalogarlo como negro ni blanco, así que lo pongo como gris clarito. A su vez, esta es también la peli con mayor cantidad de supervivientes. En esta oportunidad tenemos a 7. El personaje de Samantha cada vez me gusta más. Es astuta, fuerte y a pesar de tener miles de traumas, se mantiene por la buena senda. Por ahora. Es muy interesante ver cómo se sigue debatiendo entre el bien y el mal y ya hasta se calzó el traje de Ghostface. Pensé que iba a renegar de eso y que, luego de apuñalar al detective Bailey, la que iba a estar debajo de la máscara iba a ser Tara, pero parece que, como dicen, la sangre es más espesa que el pan y el vino y Sam cada vez se acerca más a seguir los pasos del padre. Honestamente, no creo que los escritores tengan los huevos para convertirla en asesina en una futura entrega. Courtney Cox, Gina Ortega, Melissa Barrera, Jasmine Savoy Brown y Mason Gooding hicieron un trabajo estupendo, al punto que llegaron a cubrir el espacio que nos dejó Neve Campbell con su partida. El lado negativo, justamente la salida de Neve Campbell. Más allá de todo, nuestra Sidney Prescott siempre será la final girl icónica de la saga. Me pareció fantástico cómo solidificaron los lazos de los Core Four. Particularmente, los personajes de Chad y Mindy en la quinta entrega me resultaron casi intrascendentes. Aquí llegué a tomarles cariño y hasta llegó a preocuparme que no sobrevivieran. Esta es una de las opiniones más personales, pero con la cinta terminada me quedó la sensación de que alguno de estos cuatro debería haber sucumbido ante el cuchillo de Ghostface, como para darle más importancia al asesino de esta entrega. Me gustó la incipiente relación entre Tara y Chad. Fue un aporte de amor inocente y juvenil que brindó un alivio casi tierno en los momentos más sordidos de la trama. Y volviendo a mi opinión negativa anterior, quizá el truncar esa relación incipiente dejando morir a Chad hubiera sido más desesperanzador para los sobrevivientes y más impactante para nosotros los espectadores. Como dije antes, esto es una opinión muy personal y podés estar de acuerdo o no. Si querés, decime qué pensás abajo en los comentarios. Y ya que andás por ahí, no olvides dejarme tu me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Y hablando de muertes y de personajes principales, creo que la mayoría apostábamos por la defunción de Gale. Por el contrario, la reportera no solo sobrevivió, sino que ofreció una de las mejores peleas del film. Me gustó que no fuesen por lo más predecible. Seguramente lo que no les gustó a muchos, enterarnos que nosotros seguíamos de duelo por Dewey y Gale ya había rehecho su vida en pareja. Volviendo al tema de las peleas, me pareció más que lógico que Chad pelease mano a mano con Ghostface y fuera capaz de partirle la mandarina en gajos. Lo negativo, sí, vos también lo pensaste. Rematalo, hijo de p***a. Que Kirby habló de Stu y nos clavó tremenda duda. Si es que está muerto, dijo. Si ella, que es del FBI y está obsesionada con Ghostface, no está segura, nos abrió la puerta para su regreso. Genial. Lado negativo, ¿qué podría tener de negativo que vuelva Stu? Si vos estás en contra, también podés dejármelo en los comentarios. Dermot Mulroney es tremendo actorazo, siempre solvente al punto que no recuerdo haberlo visto interpretar mal un papel. Me encantó que lo eligieran como villano. Ya desde el tráiler sospechaba de él, quizá porque cuando vi el altar plagado de evidencia policial me quedó en foco y solo necesitaba saber cuál podía ser el móvil. Pero igual pienso que lo descubrí por casualidad. Lo que no me gustó es que al final no apareciera con el rostro cubierto. Me hubiese encantado verlo sacarse la máscara y revelar su identidad. Por un lado me gustó que le pusieran escena post créditos. Por el otro me hubiera gustado que fuese algo significativo para lo que vendrá. Por ejemplo una mano levantando la máscara que Sam dejó en la calle, pero eso hubiera sido muy predecible quizá. Y con esto terminamos con los negros y blancos de Scream 6. Si el vídeo te gustó no olvides dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de lo que se viene en futuras ediciones. Saludos y hasta la próxima.